Tico Ahí que gente me diga ¡Sí! Que no se puede Con nosotros no se puede Estamos matando la lua O estamos como Cede Bejitar Hoy te digo chacho Pero la intejuiza Ceres Se juntaron los ciudadanos Los cubanos Pa' que te da Los papeles salsa Y da un mensaje 24 7 Y a todos los lokitos Cuidaditos si se meten Que estás bien rica Mami Está de rechupete Tremenda potra Barata como Tico 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 Cómo sobringanish Cunkuenschaftonario Chico, 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 ponemos las muchachas a bailar en el quinto. Chico, Chico, ponemos las muchachas a bailar en el quinto. Ya ni me gusta el quinto, Chico, Chico, ya ni me gusta el modelo. Hoy viene el viejo. No era cuando tú decís, sabés cuando viene el mambo. Le faltaba la cachín, bajándela pa' prender el barrio. Yo soy la bala perdida que tú estás buscando. ¿Quién te está matando? ¿Quién te está matando? Me gusta Caderona, me gusta Caderona, me gusta Caderona. Me gusta Caderona, me gusta Caderona, me gusta Caderona. Andamos de borracha, las semillas a la semana. Nosotros ponemos y vamos quemando la vana. La culpa no fue mía, la culpa fue de la isla. Y que me dijo que yo hablara con Juana. Mi clap, pum, pum, álgame que es gitana. Si escuchan las cabelletas se vuelven cubanas. Me voy a escapar como una gitana pa' irme a bailar al malecón de la Habana. Y si me van a matar que me maten. A que me maten. Y si me van a matar que me maten. A 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 que me maten. Y si me van a matar que me maten. A 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 que me maten. Gracias.